Voy a aclarar, no voy a oscurar, arreglarme el chito, voy a aclarar que muchos van a preguntar ay está con una ropa rara, que no sé qué, que no sé qué, bueno acabo de volver de danza porque yo voy a danza clásica, así que bueno estoy así con la ropa de danza Hola chicos de youtube, hoy estamos en un nuevo vídeo, como hay blog en el título, hoy voy a estar abriendo los, no hay más regalos, no, los, voy a estar abriendo los anteúltimos regalos que he visto por ahí, que tenía, porque mira, o sea, yo, antes, antes, estuve abriendo en mis anteriores vídeos, algunos de los regalos que ustedes ven en la juntada primero que nada, gracias por ir a la juntada, la pasé de bien y pues, y pues bueno, en mi próximo vídeo voy a estar mostrando toda la colección de slimes que ustedes me dieron entre todos juntamos muchos, así que los voy a estar mostrando y en otros los voy a estar mezclando aquí tenéis algunos de los slimes que estuve recolectando hasta ahora, aquí voy a ver más y ahí abajo voy a ver más, porque ahí me quedan un par más de regalos miren, en esta caja yo estoy recolectando golosinas, como el lengüetazo, eso no se conoce mucho en España, pero bueno, ay no mentiras, soy de chicos bueno, no importa, pero bueno, más melo, hay un montón de cosas ya no, como que se pierden, no saben de qué país soy, como, o sea, chao, sigamos con los regalos porque me vuelvo loca bueno, el primer regalo, o el primero, uno de los que, uno de los demás regalos un slime, súper bonito, con unas bolitas, unas cositas súper, súper chévere vamos a cerrar y esto es de Francesca un saludo para Francesca que me pidió que se lo regale que le mande un saludo así que bueno, me encanta tu regalo, Francesca eh, te mando muchísimos saludos vamos, con este a ver, es un sobre normalito de Loli para Lucero Corti hashtag hashtag crazy eh, vamos a ver a ver qué tan crazy es esta Loli chicos, este está muy pegado con un boligoma no lo puedo abrir, perdón, es que no es mi intención romperlo bueno, al tacto creo que son cartas y las cartas yo no las leo en los vídeos porque primero, por dos razones primero, no por tres primero que tardo mucho segundo que sea no, por cuatro primero que que tardo mucho segundo que ustedes se deben aburrir o los que no me regalaron estas cosas tercero que 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 bueno, ya, se hace muy largo el vídeo por eso es la razón que no los hablo en cámara pero bueno eh, por el tacto yo son es una carta así que bueno me encantó sobre tus cartas pero están de lo más así que te mando muchos saludos Loli gracias por tu regalo vamos por have fun vamos a ver que es esto lucero hay muchas lindas que me regalan cosas que son bien pequeñitas porque me hacen dibujitos super monos bueno, slime debe haber un slime por aquí aquí hay un slime y miren que lindo tío me encantó me encantó me encantó bueno, el caído es un poco pegajoso por por simplemente verlo eh y bueno, esto es lo que me ha regalado me ha encantado y muchísimas gracias no dice de quién es si, vale hay algo no hay nada más no dice de quién es pero bueno llamad un saludo quien sea que hace así total me encantó ahora vamos por el de de Martina para lucero Lu, espero que te guste obvio que me encanta bueno, dice como que slime que linda letra me ha encantado vamos a ver el slime tiene un valor riquísimo me ha encantado así que bueno te felicito te salió muy bien el slime y a muchos de ustedes también a todos y bueno muchísimas gracias y muchísimos saludos a ti Martina creo que todo el video ustedes son uno en español ah mira unas papas fritas de Mc Donald's no mentira ay mira qué bonita caja está negra la bolsa y no veo qué trae miren muchos dulces yo estoy recolectando aquí los dulces que lo vamos a poner esto se come arre no bueno pues a ver lo pongo aquí está súper mono un slime súper mono también más y más están súper mono estas las también de Masejo por ahí una carta ¿se dice de quién era? de Luana es de Luana así que le tomo un saludito Luana me encantó y tu slime también así que muchísimas gracias yo le doy la presentación primero el slime porque lo dejo en la mesa la masita de aquí abajo y luego la bolsa la lleva para allá vamos con este de Josefina eres mi dioda pone la bolsa un slime vamos a ver aquí está el slimecito súper mono así que bueno se le doy la presentación otro slime celeste miraos qué mono esta parte otro slime súper mono otro slime bueno dos slime tres slime tres slime más cuatro cinco seis slime más súper monos miraos con unas bolsitas súper iguales está para crearse una tienda bueno amo o sea lo que más me gusta es tener todo ordenadito en tuppers o bolsitas iguales así sí mira tres dólares cuatro dólares no me estoy hablando cualquier cosa así que ten producción y bueno ya prácticamente toda la cámara de slime así que la dejamos por ahí luego aquí The Balen y Shusty Shusty debe ser un nombre bueno yo creo que esto es un slime esto es un slime me quiero asegurar porque si es un slime súper mono aquí hay otro slime miren qué mono y una nube qué coño es esto me quiero morir ah eso es esmalte pero mira aquí tiene algo raro aquí tú yo creo ah tienes como unas bolitas qué copao yo creo que esto es esmalte o algo así o sea me ha encantado esta cosa son súper monas mira mira es que a poco no unas bolitas súper monas para agregarle el slime ya dije de quién era no bueno a ver ah de Shusty y de y de Balen y mira qué mono un aro no no creo que es un aro no sé no encuentro el otro pero bueno me ha encantado así que me voy a buscar este ah está de Mía Morena sexto B miras es que tiene otro slime adentro aquí y es que me ha encantado el slime ¿a poco no está súper? me encantan los slimes oscuros porque como que no sé siento que son más bonitos o sea no es que no me gusten los demás es que me digo que de preferencia prefiero prefiero los oscuros como este pero igual me gustan todo tipo de slimes a ver que hay más acá otro slime mirada es que es muy bonito tiene súper brillos para que tenga todo verde súper brillos no me tiras pero me ha encantado me gusta eso de que ponen un slime dentro del otro y yo que sé me encanta me encanta me encanta como nunca así que bueno ahora vamos a ver siguiente regalo me ha encantado tu regalo mía morena ya sé esto a ver para dos slimes popi y aye ate aye bueno aquí lo tienen yo no entiendo mucho pero si lo entienden pues bueno comprenderlo mira que bonito miren otros dijes muy bonitos miraos este corazón súper monos bueno los dejo a un lado ahora les voy a poner un slime los voy a poner ahora para que no digas que lo desperdicio este slime se lo voy a poner en decoración porque me parece súper mono que puede tener una decoración súper bonita miras es que este era un slime de unicornio pero ya lo mezclé en uno de mis vídeos miras es que súper mono este slime me ha encantado es que me han encantado tus dijes súper monos no mire se me quedan peor las manos que tengo las manos tío que se me pegan todos los corazones es que los dijes me aman a mi bueno chicos yo creo que ya estaría esto porque no se me salen jamás esto lo voy a meter de vuelta para mi otra colección de slime bueno aquí están los dijes me han encantado ah mirad esto show tu fan fan y luli hot damn me encanta esto tío me ha encantado fan es cata dice que es cata me ha encantado ahora esto miraos reina te te quiero te amamos la reina y el slime oh miro me ha imprimido fotos fans cata y juli que bonito lo que me ha sentido esto estaba enrollado así me acuerdo perfectamente ahora vamos a ver este mirad catalina un slime que bonito y más y más y más caramelos que bonito y ahora vamos a ver este ah mirad esto es para para mi carpeta de no mentira los héroes cortes que bonito una guarda super mona bueno me ha encantado cata tu regalo otro slime vamos a ver que hay aquí si un slime creo otro slime con gomitas con gomitas y bueno unas cartas esto es de belu 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 con una cantada tu regalo saludos belu mirad mirad que bonito un slime una lapicera y mirad esto juntada shopping de botolucci te amo mucho gracias por todo gracias por todo por ser tan buena onda amable feliz a ser sonreír a tus seguidores y ser agradecida capaz que para muchos solo seas una youtuber más una youtuber más pero para mi sos mucho más que eso para vos soy una fan que ve tus videos y participa en sorteos y sorteos gracias por ser buena onda al igual que tu papá mamá y tu hermano tus primas tus amigas y franca te amo y feliz cumple ay gracias que seas super feliz que tus deseos y sueños se cumplan por ser tan fuerte y que los malos comentarios no te importen gracias gracias por ser como sos y nunca cambies postrata me mandarías un saludo en algún video pues obvio irina irina es un nombre si bueno un saludo muy grande iria me ha encantado tu carta para los otros gorditos mira que se le ha tomado el tiempo de imprimirlo mira ahí están sus ruedas sociales la podéis seguir yo inmediato la sigo mira es una carta de unicornio que bonito ay chat me muero que lindo esto lo voy a mostrar a un amigo esto le va a encantar porque esta hipeta me ha encantado así que si les gustó el video denle like y suscríbanse a mi canal los amo a todos let me go let me go let me go me before